Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto, como pueden ver estamos... Bueno, acabamos de llegar a Bogotá, pero vamos carrereadísimos. Ya les hablamos si es que lo logramos. Bueno, corremos bastante, pero esperemos que resulte de frutos, porque miren la filota en la que estamos. Entonces, bueno, esperar a ver. Listo, clasificamos. Ya tenemos pase a abordar. Qué pique el que nos tocó pegar. Y lo peor fue que cuando salimos del chequeo de las maletas y toda esa vuelta, un panita ahí muy amablemente nos dio mala indicación y pegamos el pique para el lado opuesto para donde íbamos. Llegamos hasta el B lejísimos y era en el A lejísimos. Pero bueno, ya estamos aquí y pues bueno, ya les hablaré desde el avión. Listo, acabamos de llegar a Guayaquil. Todo súper bien, me penqué todo el viaje, porque llevábamos 24 horas exacticas sin dormir. O al menos yo estaba reventadísimo, había salido de trabajar y pues aquí estamos. Ya pasamos inmigración, ya nos sellaron el pasaporte, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer acá y pues bueno, vamos a ver cómo nos encontramos con nuestro compañero en CAI. Primer inconveniente que no es tan complicado, pero sí es inconveniente y es que yo normalmente cuando cambio de país siempre consigo una sim card o una tarjeta pues de la telefonía del país para poder tener datos y poderme comunicar y pues poder tener Google Maps y todo lo que necesitemos de internet. Y desafortunadamente aquí en Ecuador o al menos en la formación le preguntamos dónde venden la tarjeta. Necesitan tener una cédula de Ecuador, o sea nosotros no podríamos comprarla. Entonces estoy pegado con el wifi del aeropuerto, que normalmente a mí no me gusta pues como utilizar esas redes públicas porque me da miedo con lo de los hacks y las redes. Pero bueno, aquí estamos esperando ya a nuestro parcerito, vamos a ver si comemos algo aquí en la AM que todos conocen y pues bueno, mientras esperamos a que vengan por nosotros. Bueno, ya estamos desayunando, vale lo mismo que en Colombia, está igual, o sea todo es lo mismo. Las papitas sí están un poquito regulares, pero todo es igual. ¿Qué es lo que te digo? Lo mismo pero con pollo. Con pollo. Me parece mejor que la carne, la verdad. ¿Y si te digo lo mismo? Ahí está la hamburguesita, las papitas y la gaseosa. Es desayuno de campeones, ahí aumentando el colesterol. ¡Qué bonito! Listo muchachos ya nos acabamos de encontrar con el parcerito. Aquí está, se los presento. ¡Ay, qué putas son! El organizador y gestor principal de estar nosotros aquí. Aquí les dejo las redes para que vayan bien en su trabajo. También es grafitero, muy calidoso, ya tiene sus años de experiencia. Es amigo de mis grandes amigos Jimbo y Climax, que los conocí en Bogotá el año pasado. Por aquí les dejo el video en donde yo los conocí. Grandes personas y pues creo que si son amigos es porque tienen que ser muy parecidos y ellos me caen demasiado bien. Entonces, muchas gracias por venir por nosotros. Y bueno, ya les seguiremos contando y mostrando el viaje. Listo muchachos, estamos en la terminal. Ya nos encontramos con varios colegas que están por allí subiendo. Y ya nos vamos a dirigir a Balao. Ya compramos los tiquetes, nos costaron $4.50 cada uno. Y pues bueno, ya vamos a ir hacia nuestro destino. Vale. No quería. No quería. No quería. Lo que sería. ugastrquete para cambiar el DR Balao. Así que para el DR Bala �seni a almano, éste семь genera. ¿ 정도 el DR Balao va aiar aquí? Perfecto. ецредaым no quería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya descendimos del bus, ya nos encontramos con los organizadores, con algunos otros artistas. Y pues bueno, les presento para lado. Está bien bonito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahí, todo listo. Preparado, todo listo. La otra última vez que estuve aquí, había llovido bastante. Sí. Estaba hasta ahí el agua. Uh, siempre se había subido bastante. Pero bajó por una bombita ahí. Me tirándolo en ojo. Con juicio, con juicio. Si no me va a portar bien en este viaje. Listo, ya almorzamos. No les mostré la comida porque, pues la verdad, a comer. Porque estábamos súper hambriados. Pero muy rico. Camaroncitos, arrocito. Sopita de costilla. Todo muy, muy, muy sabroso. Y ya enseguida estamos caminando. Estos son algunos de los participantes, no son todos. Vamos a ver un muro que está pintando mi amigo Climax. Que ahorita que les muestre el spot, les pongo el arroba para que vayan, lo sigan, le miren su trabajo. Es muy calidoso, tira mucho realismo. Entonces, bueno, vamos al spot para mostrarles cómo es. Él hizo videos de este pajarito. Haciendo esta textura y este tipo de cosas. Entonces, aquí les dejo el arroba del pana para que vayan, lo apoyen, le sigan los videos. Para que se siga motivando y haga más contenido. ¿Cómo va el viaje? Ya después de comer, más melitos, ¿no? Ya, con moral. ¿Qué te ha parecido Balao? Muy tranquilo, ¿no? Muy bonito. Mucho espacio para vivir. Balao, el sitio más pintable. No sé si... No, yo no creo. ¿Será que no llueve? ¿Ustedes qué creen? Si no ha llovido como en dos semanas. Ah, entonces no llueve. ¿Qué me parece? Buah, ese Wolverine está una chimba. ¿Sientes esos huequitos que... Gente que no alcanzó a pintar o... Buenas tardes. Provencionando la miel de abeja mangleras. Mangleras. Para toda esa linda gente de todas las... Las unidades. Y aquí dentro del... Del Cantón Palab y dentro de acá, de nuestra ciudad, de allá de... También de la península de Santa Elena, chévere y fuera del país. Están vivos los cangrejos. Este de aquí solamente sale... A 15 dolaritos, vea, este producto. A 15 dolaritos. Alimentado con su arroz, vea. 15 dolaritos. Para toda esa linda gente. Cangrejo fresquito. ¿Cuánto le está valiendo uno a estos en Estados Unidos? 70 dólares. Lleva un atado de que lleva una libre de arroz. El que se lleva un atado de cangrejo va con llapa del arroz. Vea, digo una vez. Qué impresionante. Listo, llegamos a la mitad de la ciudad. Me imagino yo, porque está la iglesia. Esta es la plaza central. Entre rejas, extrañamente. Sí, pero igual uno puede entrar, ¿no? Pues entonces, ¿para qué la reja? Si no puede mentir, ya, ya, ya. Me imagino que en la noche lo cerrarán, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién puede dar, caballero? Aquí cuánto hay? Esta vale 5. 8, perdón. Esta vale 5. Esta vale 10 porque es más pequeña. Sí. Esta vale 5. Esta vale 5. Esta vale 5. Esta vale 25. Y estas son de 1 dólar. Y estas son de acá de... Ah. De 1 dólar. ¿Qué valen 1 dólar? 1 dólar, sí. ¿Esta cuánto vale? Esa vale 10. Esta vale 10. Y esta 25. Y esta es 1 dólar. Es 1 dólar. Ah, pero entonces está... 25. Esa es el dólar, que es la moneda de Estado de Colombia. Yo no sabía qué hacer. Hay como moneda de moneda de un dólar. ¿Eso cuánto vale? Que a mí sí vale. Ah, re bien, ¿no? Pero ya íbamos aprendiendo. Ya se lo faltó. Ah, yo estuve una semana en Colombia y yo no aprendí. Si no, hay una. ¿Para ir acá? Yo pregunté ante noche y qué no. No sé que ya se está apuntando porque hace rato estaba en nombre. Bueno muchachos, ya estamos en el spot. Como pudieron ver, es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Y muy dispuesto para lo que vamos a hacer. Ya conocí a muchos artistas muy buenos, muy interesantes. Se los iré mostrando en el transcurso de este evento. Y pues bueno, les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Es que estamos dividiendo los spots. ¡Olé! ¡Olé! Ahorita les muestro lo que hace esta calidosa. Entonces bueno, yo voy aquí. No me dejaron llevarme la puerta. Pero bueno, yo voy hasta aquí. Aquí va Buluk. Aquí vas vos, ¿cierto? Sí, esto es otro. Bellísimo, espérame, yo termino aquí. ¿Ves? Aquí va Buluk, la parcerita que nos acabo de saludar. Luego va Crespo. Y ya vamos a seguir dividiendo. Entonces ya les mostraré bien y exactamente ya a partir de mañana. Vamos a terminar de repartir los espacios. Otros compas. Y aquí me metí igual, como que en el white style de cumbia. Este era un realismo. Igual de moda. Entonces le unimos toda la pieza con caligrafía. Igual si nosotros acabamos primero nos explica y le ayudamos. Bueno, se me olvidó cerrarles el video de ayer. Ese fue todo el viaje que tuvimos desde Medellín hasta Cantón Balao aquí en Ecuador. Espero les haya gustado bastante. Se viene ya el siguiente video, La Pintada. Voy a tratar de subírselos lo más pronto posible para que puedan ver esta serie de videos en Ecuador. Estamos pasando súper bien. Muy agradecidos con Enkai. Ya saben que él es el organizador. Sigan el evento. Esta ya es otra versión de años anteriores. Entonces qué bacano que ustedes puedan apoyar y seguirlo. Y que cada vez que tiren la convocatoria y quieran participar no les duela meterse. Y ver también todos los trabajos y artistas que van a salir ahí. Muy agradecido también con Climax, con Jimbo. Grandes amigos que conozco desde el año pasado. Han sido siempre un gran apoyo y una parte fundamental. En esta venida y este viaje para Ecuador. También muy agradecido con El Crespo. Gran parcerito. Sin palabras, miso. Usted sabe que ha apoyado mucho este proyecto y que ya sos parte de esto. Y qué bacano que estés haciendo videos. Vayan al canal de él. Aquí se los dejo. Él también está haciendo la serie de Ecuador. Va a ser su primera serie del canal. Para que lo ayuden a llegar a los mil suscriptores. Puedan monetizar y puedan empezar a meterle más energía al video. Porque pues ustedes saben que es difícil ganarse la vida con YouTube y este tipo de redes. Pero no es imposible. Entonces, manito arriba si les gustó. Manito abajo si no. Me escriban en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir. Y nos veremos en el siguiente video que es puro graffiti. Chao.